No es cierto, es una empresa que está firme, al contrario, es una empresa que extrae buenos números, está contento, el corporativo está contento con su presencia en Piedras Negras y son una de las mejores empresas del IR, por lo menos vamos a hablar de México. El problema es otro, el problema es que si la empresa pidió a los trabajadores un cambio de horario por necesidades de la empresa, que a la vez se lastima a la empresa, se puede lastimar también los propios operadores, al ver que la empresa no vaya a cumplir con los requerimientos de los clientes, que son en última instancia los clientes son los que le dan la vida a las empresas. Si no hay empresas, no hay trabajadores, entonces ese es el punto. Estamos en pláticas con la empresa por cuestiones externas, requiere la empresa trabajar hasta el sábado y los trabajadores lo que quieren es trabajar de lunes a viernes. Los trabajadores no han dejado de percibir su salario, están cumpliendo con su jornada, la ley especifica que la jornada es de lunes hasta el sábado, el sábado es día laborable, por conveniencias lo hemos hecho de lunes a viernes, ¿verdad? Pero trabajando las horas que establece la propia ley en lo que se refiere a las jornadas. Entonces, estamos platicando, yo creo que dentro de cuestiones de uno o dos días ya podemos llevarle alguna resolución a los trabajadores para ver algunas cuestiones viables para solucionar este problema. Entonces, esto se requiere un poquito de programación de la empresa, el tiempo necesario para que podamos hacer la conversión y regresar otra vez a otra jornada. Estamos hablando muy particularmente de trabajadores de planta uno, dos y tres. Planta cuatro, ellos están trabajando en lunes a viernes. Gracias.